El dolor que no puedo resistir El dolor que no puedo resistir El dolor que no puedo resistir Que no le da mucha protección, por ese amor y así se convirtió. No me quisiste, no me quisiste, no me sube comprender. No te olvidé, no te olvidé, no me sube comprender. No me quisiste, no me quisiste, no me sube comprender. No te olvidé, no te olvidé, no me sube comprender. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo resistir. No me sinosterior es un dolor que no puedo resistir. No me quisiste, no me sube comprender. No me quisiste, no me sube comprender. No te olvidé, no me sube comprender. No me sube comprender, no me sube comprender. El honor y el beso de la rodación